Hola amigos, bienvenidos al portal del Villegas para esta edición de día viernes que voy a partir como siempre recordándoles, ya saben que, Ignacio Muñoz, la guaguita que tiene un problema de salud, que requiere cuidados, atenciones médicas, medicamentos, etc. de un costo extraordinario y por eso que nosotros y otros grupos también estamos en la campaña de estar ayudando a esta familia con transferencias de dinero básicamente como a la dirección que ustedes ven a mi derecha o a mi izquierda según donde pongan el cartel. No les voy a contar más de Ignacio porque ya saben y ahí hay una dirección de internet donde ustedes pueden averiguar detalles de cómo está la cosa. Segundo, hoy viernes en la noche hay flamenco en la Casa del Jamón nuevo espectáculo, estupendo como siempre, todas las veces de estacionamiento a 50 metros seguro, subterráneo, comida exquisita, vayan reservando mesas amigos qué mejor manera de iniciar el fin de semana que yendo a este espectáculo si a usted le gusta salir los viernes a un restaurante, bueno, este es un restaurante usted va a poder comer y beber y además viendo y escuchando flamenco tercero, mis libros siguen saliendo a borbotones, adiós gracias, así ha sido en esta venta de bodega que les ofrece a ustedes muchas opciones para comprar libros de a uno o en grupo con distintas combinaciones de a dos o de a tres a precios para la risa venta de bodega, estamos deshaciéndonos de todo el stock para dejar espacio para lo que pueda venir pronto y que ya les avisaremos en su momento. Así es que ya saben amigos, todo lo que les he dicho sobre el despacho veloz, la seguridad para el pago, todo, todo sigue vigente, solo que los precios ahora son ridículamente bajos y creo que no se me olvida nada más de este tipo de cosas ojalá estén ayudando la unión de amigos a los animales a propósito que necesita gente que se ponga porque están en este momento en una situación bien crítica debido a que se han ido a muchos miembros de este grupo que no es una fundación, recuerden y los animales no tienen no tienen no tienen derecho a voto no tienen a quien salir a movilizarse no tienen a quien exigir su derecho hasta las últimas consecuencias los animales que no están cuidados y alimentados se mueren de la manera más lastimosa entre la unión de amigos a los animales uaa.cl hágase socio o mande unos pesos o un paquete con comida para animales gatos, perros, etc. ya ahora sí entramos en materia me parece el senado votó favorablemente lo que venía de la cámara de diputados en cuanto a la ley para tratar el tema de las usurpaciones y a eso doña Carolina Tobá lo calificó como un retroceso civilizatorio ojo señora Tobá que si se va a subir a la se va a subir al púlpito a predicarnos sobre civilización use palabra civilizada la palabra civilizatorio no existe ¿no? revise su diccionario castellano se dice civilizacional usted debe haber dicho un retroceso civilizacional pero yo entiendo que una persona que está más ocupada de usar clichés que de usar palabras correctamente caen estos errores a ella le parece un retroceso civilizatorio que se apruebe un proyecto en el cual las personas tienen derecho a defenderse a defender sus bienes a defender su propiedad de los que vienen a quitársela eso le parece a ella un retroceso civilizatorio y dice que para eso está el Estado y que el monopolio de la fuerza está en manos del Estado claro en teoría pero qué pasa si el monopolio teórico está en manos del Estado pero en la práctica no usa ese recurso porque el gobierno no quiere ponerse de punta con los compañeros Pobla o con quien sea que se toman un terreno que se toman unas casas una horda numerosa no uno o dos sino que varios y entonces es un campamento y pasa el tiempo y no se hace nada entonces ese monopolio es un monopolio de la pasividad un monopolio de la complicidad y yo también con esos grupos por razones ideológicas entonces no es por gusto que la gente le gustaría o tener derecho a sacar a empujones a alguien que se metió en su casa a nadie le gusta tirar en esos territorios que no son los de la gente normal pero qué hace la gente si ni la policía ni la justicia ni nadie realmente hace nada y se limitan a decir que tienen el monopolio del uso de la fuerza pero no la usan entonces monopolio de qué señora Tobá y su retroceso civilizatorio bueno qué va a hacer el gobierno tienen 30 días para presentar un veto los vetos pueden ser de distinto tipo hay un veto sustitutivo hay un veto declaratorio hay un veto total hay distintos vetos si es un veto total el Congreso puede insistir en su postura pero para eso necesita dos tercios puede vetar algunas partes del proyecto y sustituirla eso es el veto sustitutivo por otra redacción de autoría del gobierno hay muchas maneras el hecho es que se pusieron de punta contra este contra esta votación del Congreso porque es un retroceso un retroceso civilizatorio no, no, no aquí el retroceso civilizacional como debe decirse es el que ha protagonizado el Estado al no hacerse cargo de la primera tarea civilizacional de un Estado que es resguardar el orden público lo cual incluye hacer que se cumpla la ley sancionar a quienes la quebrantan y respetar la propiedad tema que por supuesto a las izquierdas les huele mal a ellos les gusta tener propiedades les gusta tener carteras caras les gusta viajar a resort caro les gusta tener casas caras ir a hospitales caros vivir lo mejor posible pero igual arrisca la nariz cuando se habla de propiedad de propiedad individual de individualismo todo eso les molesta ataca sus fibras más internas de su mentalidad colectivista tribalista eso es la primera tarea del Estado civilizado es resguardar el orden público y el orden público incluye por supuesto la propiedad porque una sociedad donde todos se arrebatan unos a otros su propiedad no es una sociedad pues una guerra de todos contra todos es la ley de la selva lea a Tomás Hobbes si es que sabe quién es Tomás Hobbes señora Toa lea un libro de él que se llama Leviathan no, no es una serie de Netflix es un libro de un señor del siglo XVII que se llama Tomás Hobbes ahí está explicado esto de para qué están los Estados por qué se originan los Estados precisamente para hacer lo que este Estado lo que este gobierno con usted como vicepresidenta literalmente lo cual es increíble es surrealista no hace y por eso se llegó a un proyecto de este tipo no habría sido necesario un proyecto así si el Estado hubiera estado cumpliendo todo el tiempo su tarea hace tiempo que no lo hace no lo quiere hacer hay sectores ideológicos como denunció el señor el señor Castro senador socialista que provienen del Partido Comunista y de los de los niñitos y de los ancianos con problemas ya de deterioro cognitivo que están en el Frente Amplio entonces el retroceso civilizatorio es el resultado del retroceso civilizacional que este gobierno le ha aceptado al país así que bueno vamos a ver en qué queda toda esta cuestión qué clase de veto va a presentar el gobierno cómo va a ser la reacción del Congreso está todo esto por verse van a correr los días no sé cuándo van a presentar su veto si mañana pasado tienen 30 días ahí se verá o quizás no presentan nunca el veto vamos a ver vamos a ver el hecho es que el propósito de TOA aquí hay algo que quiero que anote casi a última hora resulta que hay una señora señora una mujer casada que fue vicepresidenta del PPD que se llama Paz Suárez Paz inició la guerra hace ya un tiempo ella hizo algunas alusiones directas o más o menos bastante directas respecto al rol que le cupo a Carolina TOA con el escándalo de Sochi Mitch básicamente por lo menos uno de los aspectos de ese escándalo fue que ella miró para otro lado o participó directamente en fondos que vinieron de Sochi Mitch a financiar al PPD ello lo tocó eso Paz Suárez y el resultado fue no que se enrojecieran los dirigentes del PPD sino que la echaron de su cargo de vicepresidenta dicho sea de paso abro un pequeño paréntesis pensándolo bien y considerando estas prácticas es difícil considerar al PPD como un partido político propiamente tal incluso cuando estuvo votante en un número sustantivo como lo indiqué hace unos programas atrás la manera como ha funcionado siempre especialmente cuando lo dirigía Gido Girardi pero ahora también desde siempre siendo como era y es un partido sin ni siquiera un atijo de principios programáticos porque fue organizado recuerden ustedes como partido instrumental para la votación ese plebiscito del sí o el no para terminar con el gobierno del Augusto Pinochet entonces no teniendo en el más mínimo anclaje doctrinario ni la más mínima agenda real se convirtió rápidamente en una camarilla política más que un partido una camarilla con prácticas mafiosas que mucha gente que había entrado por razones instrumentales del PPD denunció muchas veces esto es un tema viejísimo la imagen que se creó y existió y yo no sé si existe todavía porque está un poco más atrás ahora de la primera línea el señor Girardi respecto a las prácticas de él bueno quizás ustedes se acuerdan o quizás no pero el hecho que es una camarilla con prácticas que se acercan bastante a las que usaba al Capone en Chicago entonces no se enrojecieron y nunca se van a enrojecer con actos como es de que alguien de alguna forma se contacte con una empresa para que le llegue plata y hubo otros elementos en ese escándalo pueden ustedes averiguarlo leyendo un poquito los archivos de la prensa fuera de eso la señora Tobá como sabemos fue protagonista directa o sea más directa no puede ser en el agujero de 21 mil millones de pesos que quedó en la municipalidad de Santiago que fue un escándalo tan mayúsculo que se tuvo que exiliar más o menos por 8 años de la política bueno en vista de toda esta cuestión y en vista de otras cosas Doña Paz Suárez renunció al PPD y en una entrevista que me mandaron el video no sé en qué canal en qué entidad en un medio de comunicaciones se fue pero se fue como los guerreros partos de la antigüedad disparando flechas para atrás no tiene muy buena relación digamos con Carolina Tobá y dijo entre otras cosas que se equivoca el PPD si cree que la señora Tobá alguna vez va a ser presidenta de Chile dice eso es imposible yo creo que es imposible también pero dada el nivel del coeficiente intelectual que tiene el votante o tenía espero que haya cambiado eso todo puede suceder dijo que Doña Carolina Tobá ejerce violencia política de género la ejerció contra ella Doña Paz la ejerció contra otra persona que nombró que no recuerdo el nombre y cuando uno la ha visto cuando se sabe las conductas los arrebatos emocionales de la señora Tobá cuando uno no le gusta que de repente se retira en medio de una reunión con gente del congreso que está preguntándole cosas y no le gusta y se manda a cambiar o sea es irascible esta pequeña mujer no cierto chiquitita con la carita y la cabecita minúscula bueno es bien explosiva entonces ella dice que ha usado violencia política y si no nos acordamos de que ella ha estado la señora Tobá se ajustó muy bien a esta camarilla política que es el PPD y a sus prácticas yo creo que más o menos es bastante plausible la postura de Doña Paz Suárez que se va no dejo de recordar por supuesto el tremendo forado que dejó la señora Tobá en la municipalidad como yo tampoco dejo de recordarlo porque aquí no hay buena memoria resulta bastante curioso que una persona como Paz Suárez que por lo que yo la escuché en esta entrevista es una persona inteligente que va derecho al punto con simpleza sin usar clichés que es la especialidad de la señora Tobá pero ella la echaron de su cargo de vicepresidente del partido y la señora Tobá que no sabe si no hablar con cliché y que dejó un hoyo a 21.000 millones es vicepresidente de Chile ¿no les parece el mundo al revés? a mí me parece el mundo al revés por lo menos pero estamos en una de esas etapas históricas en que el mundo se da vuelta todo patas para arriba y entonces tenemos retroceso civilizatorio voy a mi primer bloque amigos seguridad y accesos ya saben una firma que instala el equipamiento más avanzado de sensores visores cámaras y toda clase de instrumentos electrónicos y de otro tipo y protocolos de comportamiento para proteger la entrada a su condominio o a su edificio que es la defensa no hay otra cuando los ladrones cuando los delincuentes transponen la entrada de un edificio o de un condominio transponer después la puerta de un departamento o la puerta de una casa no cuesta nada y alguien lo va a pasar mal pónganse en contacto con seguridad y accesos ahora antes que pase continúo con Giso una empresa que se encarga de gestionar por usted los reembolsos de las ISAPRES para que usted se evite los trámites ir a la aseguradora hablar con una secretaria después hablar con otra la plata finalmente vuelve yo nunca he dejado recibir los reembolsos que se me debían pero hay que hacer trámite y hoy en día no es tan agradable salir a la calle por muchas razones ellos Giso se hacen cargo ponen un gestor para usted nada más para que haga todo el trámite y usted reciba su reembolso un muy innovador servicio que está disponible para ustedes continúo con los señores de entrenaingles.com una academia de inglés gestionada por profesores de inglés que dan clases online y que están ofreciendo ahora una oportunidad única para que usted termine este año hablando inglés es un plan de 24 clases más dos clases gratis de conversación para que pula lo que aprendió todo 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 por 399 mil pesos amigos una excelente oportunidad por un precio absolutamente razonable más que razonable para aprender inglés de una vez por todas yo sé que muchos de ustedes más de algunos de ustedes por lo menos han estado en unas primeras clases en un instituto de inglés XYZ o en esta otra y lo han abandonado mucha gente en la sala de clases hay que llegar una lata estos son clases online funcionan súper bien cualquier consulta mande un mail a coordinación arroba entrenaingles.com y termino este bloque con torch y esta vez tampoco les muestro porque se las mostré ayer me parece una linterna las linternas más potentes más modernas más prácticas que hay en este momento en el mercado resisten el agua resisten caída tienen una potencia luminosa que nadie le puede competir autonomía energética porque usted no tiene que ir a comprar pilas cada cierto tiempo en la librería usted lo enchufa en la pared o lo enchufa con una unidad USB al computador y se cargan y quedan impeques yo ya lo he hecho varias veces con las linternas que tengo aquí para mostrárselas a ustedes torch estimados amigos es bueno siempre tener una linterna bueno yo tengo en el bolsillo incluso pero tener en la casa tener en la guantera el auto nunca se sabe cuando se va a necesitar torch vamos ahora a Boric que luego de su llamémosla finamente desafortunadas declaraciones sobre los cobardes que se suicidan para eluir la verdad cosa en la cual insistió hoy día la señora Vallejo que la verdad perdónenme que le que es veritas sabrá latín Vallejo que es veritas Vallejo la verdad oficial claro hay muchas verdades de repente pero no traten de arreglar la lo que hizo Boric que ahora hizo otra declaración dijo que el ambiente está tan crispado está eléctrico dijo el ambiente está eléctrico tengo la sensación que si toco a alguien le voy a dar electricidad dijo más bien un cortocircuito diría yo bueno si está eléctrico efectivamente está crispado y está crispado no por una cuestión de voluntades de mala voluntad de gente iracunda de que hay unos tipos negativos que hay unos saboteadores elementos objetivos saboteadores del socialismo alguna cosa así es el resultado natural de un proceso que inició la propia izquierda cuando se convirtió de ser una izquierda renovada en la época de la concertación empezó a llegar esta nueva generación de tontones a descubrir la folletería que ya habían visto sus abuelos que estaba amarillando en un baú la descubrieron y con los ojos en blanco se pusieron marxistas de nuevo o algo por el estilo ni siquiera marxistas porque no han leído en su vida las capitals no lo entenderían en primer lugar entonces ellos empezaron a empujar esto empezaron a encontrar todo mal la concertación eran unos viejos sin vergüenza ellos venían a limpiar como hemos visto que bien la han limpiado y que altos estándares éticos tienen como hemos visto con el tema de las fundaciones ellos venían a limpiar el país ellos venían a renovar el país ellos venían a hacer las revoluciones ellos venían a echar abajo el modelo neoliberal bueno qué es lo que es eso sino crispar la situación porque cuando llega es como en una fiesta que estamos o en una comida que estamos todos conversando tranquilamente llegan unos tipos pateando la mesa eso fue lo que hicieron estos señores entonces claro pero el propio Boris y los demás el propio Boris por ejemplo con esa declaración tan tonta que hizo de los suicidas cobardes él crispa el ambiente él lo electrifica lo electriza y lo cortocircuitea de hecho lo está incendiando los cortocircuitos producen incendios supongo que se habrá enterado Boris de eso en una de esas de sus lecturas esto a propósito de los 50 años que pinta la cosa bastante oscura hay una persona aquí que bueno José Antonio Kast a propósito de Boris ya saben ustedes que José Antonio Kast fue bien duro y con toda razón con Boris y dijo que el cobarde es Boris en el fondo por estar haciendo esos juicios y con la seguridad que le da estar en una tribuna y rodeado de guardias de corpos nadie lo puede tocar y lo que hizo con la camiseta donde estaba la cara acribillada a balazos de Jaime Guzmán bueno Kast continúa presionando fuerte y dijo ahora lo siguiente que lo noté textual comillas se están generando las condiciones para un para una conmemoración violenta y compleja y el presidente será el principal responsable no 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 creo aquí no creo que el presidente vaya a ser el principal responsable porque el presidente no es principal responsable de nada porque no es principal de nada porque es irresponsable porque no lo manda este país definitivamente sino que sus patrones que están detrás en un partido con coherencia ideológica no no es porque haya dicho una tontería una cosa desatinada y absurda que el principal responsable a menos que se entienda como el que debió haber tomado medidas para que esto no ocurriera pero eso es pedirle es pedirle veras al olmo ¿no es cierto? el responsable van a ser los grupos que en este momento ahora por lo que sé están organizando nuevos actos de violencia para eso que llaman conmemorar el 11 de septiembre los responsables son los que iniciaron esto hace tiempo el octubre del año 2019 y que venía de mucho antes los responsables son toda la clase política de izquierda que miró para otro lado o incluso vitorió celebró y recibió como héroes en el congreso a las primeras líneas a los a los principales hechores de actos de violencia y de vandalismo los responsables es todo una coalición política algunos por opción y otros por omisión algunos sumándose aunque sea a regañadientes como los llamados socialistas demócratas otros participando activamente con organización como el Partido Comunista y otros grupos las viejas relaciones que tienen el Partido Comunista con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y otros grupos ahí están los principales responsables lo que diga Boris ya realmente no nos ha quedado tomarlo en serio Boris no tiene sentido tomar en serio Boris es un absurdo el principal responsable es esta coalición formada formada por distintos grupos con distintos grados de incorporación a esto estas máquinas militantes estos grupos organizados para ejercer violencia estos ideólogos de la violencia esos son los responsables y vamos a ver qué pasa el 11 de septiembre pero yo le voy a hacer por vigésima vez un anuncio a estas personas que están preparando estas cosas y es que les va a salir el tiro por la culata completamente como les salió el tiro por la culata en la convención constitucional número 1.0 como les va a salir como les va a estar saliendo ya el tiro por la culata con la conmemoración como la quiso el gobierno un gran acto así cívico con chapas y placas por todos lados y firmas de acuerdo los que salgan ahora a hacer violencia a ejercer violencia se van a encontrar con un cuadro a pesar del gobierno no digo que el gobierno vaya a actuar no no va a ser el gobierno se van a encontrar con un cuadro distinto yo espero que no pase que tengan un mínimo de sentido común y que entiendan que cualquier cosa que hagan no solo les va a caer a ellos la teja sino que están destruyendo o sea ya no les quedan posibilidades pero si hubiera alguna posibilidad de que tuvieran mejor suerte en próximas elecciones democráticas en Chile las van a terminar de destruir como de todas formas lo van a hacer porque no paran de hacer estupideces no paran de ser llevados por sus impulsos rabiosos por su odio que tienen contra todo contra los burgueses contra los políticos de derecha contra el capital contra los que les va bien contra los que tienen plata contra los exitosos contra los conocidos contra todo lo que sea un poco más que esa uniformidad grisácea que son ellos no pueden contener eso y no lo han podido contener no lo pudieron contener ¿se acuerdan ustedes en la convención constitucional como les brotó todo eso? como una como una como que le hubiera explotado un tumor un furúnculo le saltó la pu así que tal vez no van a pensar si quieren lo que les conviene van a seguir ganando la odiosidad de más y más chilenos que ha llegado a un nivel tal que figuras políticas que saben a quién me refiero que eran consideradas el monstruo oficial de Chile e incluso quienes no lo consideraban así no se atrevían ni a mencionarlo vean ustedes ahora cómo empiezan a aparecer esos personajes en la encuesta y empieza a verse la historia de Chile del pasado de una manera distinta por grupos cada vez más numerosos que se atreven a decirlo y a plantearlo abiertamente no por casualidad tanta gente está viendo con buenos ojos por ejemplo la figura de Bukele en El Salvador hace unos años atrás Bukele habría sido puesto en el mismo lugar donde está el general Pinochet lo habían puesto en el mismo hall de los monstruos de la historia los grandes tiranos y genocidas como dicen ellos y ya no ese es el clima que han estado provocando ellos mismos y bueno vamos a ver si sucede este 11 de septiembre a ver contra quién van a atentar a ver qué van a destruir a ver qué van a hacer a lo mejor no a lo mejor alguien con unos cinco puntos más de coeficiente intelectual los logra convencer que se queden tranquilitos pero vamos a ver vamos a ver y voy a otro bloque amigos rápidamente don't worry be happy tuasesoriatributaria.cl el sitio al cual tiene usted que ir para ponerse en contacto con un equipo multidisciplinario que se va a hacer cargo de su contabilidad personal y corporativa ofrecen asesorías contables y también en el tema tributario que es tan complicado contabilidad completa preparación de estado financiero declaraciones de impuestos personales y de las empresas planificación tributaria todas esas cosas con tuasesoriatributaria.cl continúo con kmmillas.cl donde usted puede vender esas millas acumuladas por sus vuelos que no las va a usar y que van a desaparecer en cualquier momento quiero insistir en un punto que la gente no sabe las millas acumuladas no se acumulan indefinidamente tienen un plazo en que se muere la cosa tienen un plazo de vencimiento una fecha de vencimiento digamos pero uno no la conoce solo las empresas aéreas tienen sus propios protocolos y de repente tocan un botón y usted se queda con nada vaya entonces a venderlas a kmmillas.cl continúo con mi climo mi climo que tiene una nueva dirección en instagram porque los hackearon los hackearon unos hackers turcos me parece me contaron y les pedían plata para devolver el sitio ellos dijeron tapa crearon un nuevo sitio que están viendo ustedes así que si usted quiere información sobre las tecnologías que ellos instalan de climatización y un montón de cosas ofertas que ya vienen que se yo la dirección es la que ustedes están viendo espero a mi derecha o a mi izquierda y no olviden que viene un verano pesadito así que vayan ya pensando en instalar la climatización premiada que ofrece miclimo.com y termino este bloque con compreoro.com también donde usted puede comprar oro y plata o u oro o plata las dos cosas o una de las dos en lingotes con casi un 100% de pureza certificado por la universidad católica de chile amigos es una excelente manera de resguardar su dinero porque el oro y la plata son valores intrínsecos no dependen de una fluctuación de que el papel ya no vale ni para eso que se derrumbó la empresa y el papel tienen que llevarlo al baño para darle algún uso no el oro y la plata amigos tienen un valor intrínseco son apreciados en todas partes del mundo y si usted necesita en un momento dado venderlo porque tiene un apuro por cualquier motivo ahí va a estar el oro y la plata respondiendo a su necesidad continúo las votaciones que se han iniciado en el consejo constitucional han sido bastante tensas la relación entre oficialismo y oposición es bastante tensa no ha sido posible llegar a acuerdos en aquellas cosas importantes entonces un personaje del PS que yo había calificado como un Tony pero voy a dejarlo de lado por ahora digamos que un personaje del Partido Socialista instó a Chile vamos aquí me cayeron las lágrimas a desprenderse de la hegemonía del Partido Republicano y ayudar a que pensemos en Chile con esto se ven varias cosas al mismo tiempo con esto de desprenders de la hegemonía es para ver si se pican punceteándolos con la idea de que ellos se convirtieron en vasallo del Partido Republicano lo cual no es verdad el Partido Republicano sacó más votos que Chile Vamos eso no significa que Chile Vamos se convirtió que están bajo la hegemonía los republicanos tratan de generar la derecha la izquierda tratan de generar esta separación entre Republicano y Chile Vamos es la única opción que tienen políticamente dentro del Consejo pero no les va a resultar es demasiado grosero demasiado obvio esa cosa segundo ayudar a que pensemos en Chile cuando habían pensado en Chile estas personas estaban pensando y siguen pensando en la revolución Chile como tal yo recuerdo esto desde que conocí y tuve trato con gente del Partido Comunista con gente de los Partidos Socialistas en la Universidad etcétera y después de mayor esto de Chile de los estados ya deportivos no les interesa les parece en la visión marxista que esto de los estados y las patrias es una invención pequeña burguesa para mantener controlado a las masas a las masas que son internacionalistas el Partido Comunista es un partido internacionalista así se calificaban por lo menos antes ahora a lo mejor están disimulando ellos no creen en que hay chileno argentino peruano ellos creen en que en los proletarios y el proletariado es una entidad internacional para ellos no tiene valor esto de que Chile o tal cual otro país la patria el territorio no significa nada para ellos y lo han demostrado lo demostraron vuelvo a repetir en la inauguración de la primera convención constitucional cuando se negaron a cantar se negaron no solo a cantar sino que trataron de impedir que se cantara la canción nacional y literalmente unos actores artistas que son representativos de esa gente se metieron las banderas chilenas en el poto ¿se acuerdan? y en todos los sentidos se han metido las banderas chilenas en el poto gran parte del proyecto que el público rechazó afortunadamente era meterse la bandera chilena en el poto era meterse a Chile en el poto entonces ahora que están en minoría por el resultado de una votación democrática y no con las votaciones truchas que se produjeron para la primera convención donde aparecieron partidos inventados de la nada con firmas inexistentes bajo la tuición de un notario que había muerto y cosas como esa aquí democráticamente hay unos que sacaron más votos por los republicanos después están la chilevamo la izquierda quedó en minoría eso les parece pésimo porque parece pésimo porque no pueden imponer sus ideas entonces ahora están descubriendo la democracia están descubriendo los acuerdos y están descubriendo Chile 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 larga y angosta franja de tierra limitada al norte por el Perú al sur por no sé qué están descubriendo están descubriendo ayudar a que pensemos en Chile ellos no están pensando en Chile los republicanos están pensando son los que más enfáticamente casi exageradamente por eso que se llaman republicanos están pensando en Chile a algunos les parecerá anticuada su postura les parecerá exagerada incluso les parecerá chubinista les parecerá nazi les parecerá racista no sé pero están pensando en Chile en Chile vamos supongo creo que primero están pensando en sus platas en sus propiedades pero de algún modo está ahí por ahí asoma asoma la manito una manito que agita la bandera chilena pero la izquierda no la izquierda no están en ADN ideológico de la izquierda al pensar en términos tener como referente las naciones los estados ellos son internacionalistas ellos no creen en los chilenos o en los argentinos creen en los proletarios el proletariado no tiene bandera no tiene patria su patria es el globo su patria no sé cuál es su patria en definitiva porque allí donde supuestamente el partido comunista instaló la patria proletaria lo que instaló fue el dominio del partido comunista y nunca antes el proletariado había estado en peores situaciones más humillado aplastado y asesinado que en Rusia en la unión soviética bueno aquí en Chile descubrieron que hay que pensar en Chile fíjese usted cómo les puede usted creer cómo les puede creer yo no puedo no sé usted cuéntenme pueden creerle pueden creerle que ahora en vez de meterse la bandera en el poto la agiten pensemos en Chile y agitan la bandera la suben no no vengan con cuentos pues sí si ya los conocemos ustedes los conocemos de sobra hubo una nueva como era todo esto es previsible esto es como una coreografía que uno la ha visto un millón de veces el ministerio le ofreció otras cosas otros beneficios a los profesores y eso entiendo que ahora mientras estoy yo grabando se está votando y supongo que en algún momento en la noche yo ya voy a haber grabado el programa lo siento lo discutiremos mañana yo no tengo apuro no estoy para dar noticias estoy para examinarla y por lo tanto no tengo apuro ya veremos mañana qué pasó pero me parece bastante probable bastante probable que el profesorado va a deponer el paro que va a haber una votación a favor de deponer el paro por una razón de matemática elemental porque a favor del paro ya era bastante estrecha la votación había mucho descontento casi 46% me parece entonces no es muy difícil que si hay una nueva oferta la otra mitad que estaba a favor del paro pero en la cual deben haber muchos que fueron por el paro porque un poco arrastrados por inercia por miedo a los compañeros que se yo yo creo que falta poco para que lleguen al 50% más uno por lo menos así que me parece que es muy probable que se deponga el paro creo pues que no aquí no se puede digamos asegurar nada yo no soy Nostradamus pero me da la impresión que el paro se va a deponer y si no se depone veremos qué pasa lo que dijeron si en el colegio de profesores es que están preparados para los dos escenarios y a decir eso demuestra que los dirigentes del colegio de profesores huelen que va a ser depuesto el paro porque si no ni siquiera hablarían si uno está seguro que el llamado un paro para seguir forzando al gobierno y no vamos a aceptar cualquier cosa que nos ofrezcan si sintieran que tienen un 80 90% un voto si ustedes creen que estarían hablando de esta manera tan flexible estamos preparados para los dos escenarios no estarían usando un lenguaje mucho más combativo estarían diciendo que nos seguimos en pie de guerra y no vamos a aceptar cualquier cosa este lenguaje es bastante más más flexible llamémoslo más claudicante quizás no sé pero veamos el escenario de que la gente votara por continuar el paro no presenta mayores problemas en ese tipo de cosas que hacen los dirigentes de los colegios de profesores y otro es llamar a paro fuera de eso no veo qué es lo que hacen salvo llamar a paro el resto del tiempo están en silencio no se sabe de ello cuando llegan a aparecer es porque están llamando un paro no es así ok ahí no hay problema tienen digamos una coreografía un libreto hecho desde tiempos inmemoriales pero ¿qué pasa? si es depuesto el paro ¿qué conclusiones va a sacar la dirección del colegio profesor el señor Díaz? naturalmente va a tratar de ponerlo bajo la mejor luz va a usar las luces y sombras de Marcel quizás se va a acatar la decisión democrática pero igual vamos a seguir luchando ya anunció algo de eso que van a seguir insistiendo o sea otra vez asumiendo indirectamente que va a deponerse el paro pero ellos van a seguir por eso que se dicen vamos a seguir a pesar de no lo dice pero está claro implícito ¿no? va a decir todas esas cosas lo va a presentar en las mejores luces pero yo creo que no sé si serán conscientes no sé si cuál es el nivel intelectual de estas personas pero me imagino que esto como es tan obvio se van a dar cuenta que lo que está en crisis no es sólo la educación en general que es lo importante o más bien dicho está muerta ya ese es mi diagnóstico yo no soy médico más bien soy empresario con Pafurio en esta materia ¿qué consecuencias van a sacar respecto a la conducta y a la postura del colegio profesor de la cual tuvimos tantos ejemplos tan fastidiosos durante el tiempo en que estaba vigente esto la histeria del COVID porque eso es lo que finalmente se reveló que era y claro murió gente como muere gente todos los años con toda clase de enfermedad para no contar los que se murieron porque no los atendieron en los hospitales debido a la emergencia el COVID todo el cuenteo en fin en fin etc ya los conocemos van a plantearse de una manera distinta vamos a escuchar alguna vez al colegio de profesores realmente haciendo proposiciones concretas sobre cómo enfrentar la situación a ver si pueden resucitar el muerto porque en una de esas pueden como Jesucristo resucitó a Lázaro resucitar el muerto por lo menos tratar o presentarse como tratando o van a volver a hablar de paro van a volver a hablar de deudas históricas van a volver a ponerse como víctimas de la maldad de la desidia de la indiferencia del estado a lo largo de años de años creo que este cuento tiene como 50 años de la deuda histórica van a seguir en esa postura de los quejicosos llamando a paro o van a acordarse que son profesores y van a hacer un examen de conciencia de qué es lo que están haciendo ellos mal como profesores qué es lo que están haciendo mal como colegio profesores cómo podrían renovar el entusiasmo si es que todavía existe del profesorado por hacer clases bien y aprender bien su materia y perfeccionarse qué hacer para restituir las disciplinas en los colegios proponer medidas para eso en vez de incluso a veces aplaudir a los que van a destruir la convivencia en el colegio van a hacer ese examen de conciencia lo dudo mucho o sea lo que estoy diciendo es una novela de ciencia ficción literalmente estoy empezando a escribir una novela de ciencia ficción parece amigos life balance tiene usted problemas te ha pasado de peso quiere bajar de peso quiere verse un poquito menos con una panza como que estuviera embarazado no se siente bien cuando sube una escala en fin mil cosas póngase en contacto con lifebalance.com la dirección completa la están viendo a mi derecha o a mi izquierda van a su casa miden las variables de su cuerpo su peso y otro montón de cosas más y después de eso y de conversar con usted saber de su vida qué es lo que come qué tipo de vida hace si es sedentario si se hace un poco de ejercicio o no que se yo después de todo eso de enterarse bien de su vida de su cuerpo le dan recién en ese momento una guía alimenticia esa sí que es de verdad una guía alimenticia y no estas que salen cada cierto tiempo en la revista que son para todo y por lo tanto para nadie en particular lifebalancechile.com continúo con lomas de milleray que le ofrece la oportunidad de cambiar completamente su vida yéndose a lomas de milleray al proyecto inmobiliario que ellos están vendiendo parcelas el lugar es precioso en el sitio lomasdemilleray.cl hay un video entre y veanlo incluso si no piensan comprar nada es muy bonito ahí usted puede tener su parcela su casa las parcelas están con agua electricidad soterrada o sea nada de postes con cables sino que bajo tierra fibra óptica caminos amplios tuti es llegar e ir comprar un terreno ahí hacerse una casa no sé cómo se la hace puede ser prefabricada quizá hay unas casas prefabricadas fantásticas realmente y cambiar su modo de vida cambiar su entorno hay mucha gente que lo está haciendo ya o sea yo conozco mi entorno que en este porte montones de personas se están yendo a vivir al sur porque ya no toleran en qué se han convertido nuestras ciudades fuera de eso cerca de lomas de milleray de este proyecto inmobiliario en la comuna de los muermos se está instalando una ciudad financiera tecnológica o tecnológico financiera que va a dar muchas oportunidades laborales a los profesionales continúo con edisur una editorial que produce libros de calidad de grandes autores y están disponibles para que usted entre a vitriar en compañía 1025 Santiago compañía 1025 amigos vayan a echar una mirada se andan por el centro libros muy pero muy interesantes precios absolutamente accesibles los libros que se lo he mostrado muchas veces son bien hechos la lectura clara las páginas de buena calidad estas cosas son importantes que sea fácil leer en fin bien hechos edisur continúo con remodeling una empresa que por lo que me he enterado hoy día me enteré está siendo realmente muy solicitada porque están haciendo trabajos de remodelación de primera calidad de primera calidad ojo que yo conozco unas personas me contaron de unas personas que pusieron a hacer una remodelación unos maestros que sacaron de cualquier parte el trabajo fue pésimo tuvieron que ir los de remodeling arreglar las cosas y además los robaron están en cámara no se meta con maestros chasquillas remodeling amigos míos y termino con Ángel el corredor que vende propiedades todavía en Chile bueno vamos a ver qué pasa con esta votación del profesorado vamos a ver yo creo que yo creo que hay muy buenas probabilidades de que se ponga el paro pero como dije ayer creo que lamentablemente eso no cambia nada el estado en que se encuentra la educación que hayan clases si es que hay porque de repente ya los alumnos no están yendo o no atienden la clase miran por otro lado le tiran papelitos al profesor o sea un despelote por eso que insisto el colegio de profesores debiera ser un aporte esta vez no llamando a paro sino que proponiendo cosas concretas y no palabrería demagogia cosas concretas técnicas operacionales para intentar siquiera restituirle vida a ese cadáver que es la educación pública especialmente el propósito de educación amigos de vez en cuando yo les muestro libros relativos a la revolución francesa que es uno de los como 400 temas que me interesa y que de los cuales tengo una buena cantidad de libros estoy todo el tiempo leyendo y releyendo este libro es de un historiador australiano que yo conozco tengo el gusto de conocer y el libro es buenísimo Peter McPhee se llama y este es el libro que ustedes pueden encontrar en Amazon y probablemente en otras librerías el libro es libertad o muerte la revolución francesa los juicios míos son muy buenos pero más importante que mis juicios son los de otros autores de historia como por ejemplo aquí dice Peter McPhee es un soberbio un estupendo historiador y de acuerdo a mi punto de vista es el más esta es la más fina la más acabada historia completa de la revolución francesa McPhee lleva a cabo memorables descripciones y meditados análisis que van más allá de Francia y Europa presentándonos con una presentando en las revoluciones con una dimensión global incluyendo el Caribe así es es un libro absorbente y aquí hay otro otra crítica también excelente el libro muy bueno efectivamente la revolución francesa se libró no solo en Francia pasaron cosas estuvo en guerra con con los reinos con Austria estuvo en guerra con estaría en guerra con Inglaterra después cuando la revolución se cumplió se cumplió en el régimen de Napoleón que en cierta forma era una continuación de la revolución francesa pero en forma ordenada digámoslo así pasaron cosas en el Caribe pasaron cosas en el Caribe en Haití específicamente encuadrar la revolución francesa como parte del proceso mundial que se estaba viviendo en el mundo en el siglo XVIII y que nos y que nos rebotó a nosotros recordemos varios de los líderes de la independencia chilena como de las de Argentina y otras partes eran personas alfabetas por supuesto de alto nivel que absorbieron el pensamiento de los pensadores franceses del siglo XVIII y estuvieron súper interesados en la revolución francesa la siguieron al dedillo eran contemporáneos de la revolución francesa y por lo tanto la revolución francesa repercutió también en América Latina y en los procesos de independencia bueno todo ese aspecto global está en este libro libertad o muerte de mi amigo me atrevo a decir Peter McPhee historiador australiano de gran nivel el libro está disponible lo verifique a veces los libros desaparecen se acaba la edición pero este está absolutamente disponible a los que les gusta leer sobre historia de la revolución como a vuestro servidor he aquí otro volumen nunca olviden que los distintos libros de historia son distintas historias se puede estar hablando del mismo Louis XVI y del mismo Robespierre pero visto desde un ángulo diferente examinado desde este punto de vista o desde este otro y con eso uno se va formando los cuadros más o menos globales de las situaciones y eso es todo por hoy estimados amigos mañana es sábado no sé exactamente no tengo la más mínima idea de qué tema voy a tratar con ustedes en los sábados culturales pero sí como de costumbre voy a buscar un tema que pueda ser del interés de por lo menos las cuánta gente viene a este programa los sábados 8, 10, 12 mil personas visita está bien lo asumo es un público muy especial si usted no ha ido nunca a los sábados culturales ve este programa de la semana de lunes de abril yo lo invito a que entre porque se va a entretener los temas pueden parecer en el título como académico yo no soy un académico no me interesa ser académico nunca fui ni seré yo hablo como una persona que ha leído algo y que trata de comunicar lo que sabe o lo que sospecha por lo menos y lo hago de la manera más entretenida posible en fin ya veremos mañana qué les presento y eso sería todo por hoy nos estamos viendo estimados amigos chao chao la hora de nos acompañe no la hora de despedir